si para vos entonces este antes de comenzar tomemos nosotros no 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 ah a donde tomo mira a comer mira de goaneando si pero no hay que pedir pero de cual le pediste vos la cuenta y una vez antes de antes de comenzar a mi me se me hizo raro que no me preguntara no 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 porque estábamos gracias no se quien es pero no no se vaya este aquí tenemos ya todo ahora si ya formal formalizado todo lo que se ha recolectado la ayuda dale toque si si ya te toque te veo así como medio medio Angie vaya no no como va a creer va total es todo 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 ok total es esto así lo que la gente los suscriptores enviaron por paypal y por sell 17.775 lo que la plaga incluyéndome a mi recolecto y el dog y las otras personas que suscriptores más allegados 6.625 en total a esto que lo mandó para pupusa así como esta pupusa que estamos comiendo por ahí lo mandó para sell y mandó 200 y roberto sepeda mandó 100 estos 300 igual están sumados aquí al gran total que es sell y paypal incluyendo esto de las pupusas más lo de la plaga ah no a quitarle las pupusas para sell y paypal plaga y para pupusas 24.000 si aquí van también el superchat pero ya lo vamos a leer ahí porque tiene separado la 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 entonces aquí es el paypal y superchat 17.825 plaga 6.625 para pupusas 300 total 24.750 ok aquí vamos a sumar una cosita creo yo vaya y aquí está la lista de la gente que aportó aunque parezca aburrido pero tenemos que leerlo y si hay algún error pues nos dejan saber porque si no aquí la mona se la va a comer si así en doble bien doble ya vaya comenzamos dinita y maury 1000 daisy lewis 1000 guildo cruz 100 grisel texidor 100 ana aventura y más 100 cristian quintana 100 hope juan 100 perdón marcos delgadillo 200 lidia lima 50 leonel manzanares 100 julio peña 300 en afranco 50 jose garcía 250 aquí va sumado de todo porque jose garcía mandó varias de 50 50 y retos por ganas 250 walter giovanni cordero 50 jose gonzález 100 elgar ángeles 100 jose alegría 50 familia membreño 500 fidel alarcón 100 wendy españa 50 lilian velásquez 50 néstor paredes 50 abigumán 50 eric alvarado 100 cintia campo 50 carlos humaña 20 coque 150 margarita cigarán 200 diamantina llevara 100 cien llamentina 100 blanca verdugo 200 cristian casco padilla 50 juan calderón 100 isaí alvarez 100 osvaldo madrid 100 chito 100 cron quintanilla 100 diógenes mato 100 luis argüeta 100 pastor celaya hay otro pero ahí está para no ahí para lo de si es que no lo saque después pero pero eran los 250 que me dijo que los había puesto para 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 cambiar total 150 no ya 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 está aquí está bueno ya solo que no lo corroboré aquí o sea lo sumé está sumado en la página este entonces el pastor se le había mandado siempre después mandó otros 50 para juguete juan contreras 100 giovanni lópez 100 roberto siciliano 100 norma morales 100 carlos díaz 100 isaías enrique 100 jessica alvarado 50 sergio velazquez 60 isabel ventura 200 araceli contrara 60 carmen buendía 200 julio chávez 50 eric ramos 300 aquí igual eric warner que es lo que va sumado creo yo de lo que ha mandado así por por pocos jose rivera 300 e visita 100 draco delgado 100 jonathan acevedo 200 estos son superchat saúl lópez 50 manuel cedillo 10 y chofo rodríguez 25 esto ya va descontado vamos a lo que ya quita youtube y lo que quita los impuestos así que aquí lamentablemente más nada por por ser solo entra la mitad norma argüeta 100 por superchat por superchat me entra sobre la mitad esto ya regresamos otra vez a hacer el paypal norma argüeta 100 marco herrera 200 luis cáceres 100 elvira barbera 50 santo chica 100 paul portillo giovanni 50 edgar estrada 60 nidia luna 50 josé rodríguez leo leo papá de la angie 100 rudy landa verde 100 saúl castro 50 rafael cona 15 familia melgar 50 josé martínez 50 herbert torres 100 melvin lópez con 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 paseli solo para canastro también mil dólares madrina de sapo 600 amiga de sapo 100 julio escobar 100 renovado 300 sandra ramírez 100 josé osorio 300 rudy figueroa 50 ana lópez 50 víctor díaz 50 eric martínez 50 carlos humañas 30 benjamín abdalí 100 junior pinos 100 melvin corado 100 omer beltrán 25 ana león 100 erica salvador 100 familia hernández zavala 50 nélida nélida chaires 50 marie hernández 50 chile mexicano 50 ht 400 padrino del sapo bueno hoy de la de la zarca 250 mi papá 50 mi mamá 50 tío chepe 50 elena roque 200 amigo de pay 50 jaime de tiktok 800 junior pineda 100 roger serna 100 pedro 150 alexander ramírez 50 carlos enrique flores 100 jose menabarca 50 aaron pérez chilel 50 juan maravilla 100 juan flores 100 jose rodríguez 50 dj alexis 60 adán león 50 iris portillo 100 lester diva 50 maría hernández 200 marvin rodríguez 50 luisa fernández sugar lady 100 dinora west dinora 100 willax 60 tania escobar 50 molly 500 ana vázquez 50 esmeralda contreda 250 amigo de pay 100 marcial 100 milton guzmán 100 y freddy peralta 50 es todo y lo de la plaga tenemos felipe 50 daisy 50 jenny 50 nayeli 205 250 y es melano bravo nayeli gordomelo 100 diana 50 la alejandra 200 tico 100 julio 100 pey 100 estela 50 diablo 100 chistín 50 besi 150 gilo 300 y marie 50 chele 100 mona 100 la sarca 100 choco 100 sugar 100 norma 100 angie 50 mexicana 50 gladi 100 armando 100 tia yane 25 pululo 50 pollo 100 yansi 200 henry 100 la cuca 50 joana 50 nano 200 choy 100 la fatima 50 chico 100 yo 2750 el doc 100 y valdo 100 entonces eso es de la de lo de la plaga y luego tenemos los gastos acá gastos canastas 15 mil dólares 300 canastas a 50 dólares 15 mil dólares juguetes al final nos lo dejaron en 5 mil dólares las pupusas 1100 de pupusas de las que están haciendo que para toda la gente chongas para las canastas 60 dólares en primark que gastamos para los dulces comida para perros 518 piñata 60 bebidas que es todo lo que está allá atrás que para dar con el refrigerio 420 dólares el payaso que va a estar acompañando a los niños 250 el show de él dulces y comida de perro a estas son bolsas no sé no sé por qué no lo puso la mona pero es bolsas para dulces y comida de perro 20 y cinta amarilla y globo para que para decorar y todo 82 dólares entonces total 22.510 dinero recolectado 24.750 dinero gastado 22.510 sobra 2240 que lo tengo aquí por cualquier cosa se necesita viejo ya no está se fue un dentaje bucalo 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 ahí está ahí está ve un uno de dos y lo demás que está aquí 200 ahí está 240 creo entonces por cualquier cosa que gente venga alguna persona viene aquí enfermedades ahorita fuimos allá a uno bueno le pusimos nosotros siete toros ajá él como que es enfermito como que no ve mucho pero bien activo viejo más activo que muchos de aquí de la plaga como nosotros pero y dijo que iba a pasar a bailar ya lo pusimos ya está de a toque ya siete toros que pase siete toros le vamos a decir ya está de toque entonces por los zapatos ajá por los zapatos yo le dijimos ahí va sí sí pero se ve bien activo por allá está ya pasamos allá mire que dice la gente que unos dicen que a las siete le dijeron unos que a las ocho unos que a las nueve les cobró el viajero tres horas por haber venido si obviamente no la calle hija la calle si solo de agua fría allá va allá va arriba